El presidente Lenín Moreno les habría pedido a sus asambleístas que lo dejen gobernar. Así lo afirma la legisladora de Alianza País, Marcela Aguiñaga, quien sostiene que así será, pero que no permitirán que se claudique en la protección de derechos ciudadanos. Lenín Artiera con los detalles. No se la puede negar. Existe una crisis interna en Alianza País y para Marcela Aguiñaga, asambleísta y directora en Guayas del Movimiento, eso tiene una razón. Es porque justamente, digamos, no existieron los canales internos para poderlas procesar. Eso sí vale que se indique, no es que no se buscaron, no es que no se buscó el espacio. Recuerden que hay esta frase muy popular que siempre que se dice que los trapos sucios se lavan en casa, pero si no te los dejan lavar tampoco, es bastante complicado. Y a medida que pasan los días, tienen más preocupaciones, más cuestionamientos a las decisiones del Ejecutivo. Hoy las declaraciones del ministro de Educación, que dice que vamos a volver a las escuelas unidocentes, esa es la mayor expresión del subdesarrollo. No cree que estén divididos en leninistas y correístas, con todos los pedidos que les ha hecho el presidente Moreno y de las condiciones que ella considera se deben cumplir. El presidente Moreno nos ha pedido que lo dejemos gobernar. Señor presidente Moreno, por supuesto, para eso usted fue electo, para que gobierne en este país, pero ciertamente basados en principios. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a través de redes sociales, publicó un comunicado en el que señala, El diálogo, pero con objetivos claros, con base a nuestras promesas de campaña, siempre respetando los principios y valores de nuestro proceso revolucionario, jamás la claudicación. No volveremos al estado prendario ni de las élites. El viejo país, el de la partidocracia y el reparto, no volverá. El gerente de la Corporación Nacional de Electricidad, Antonio Intriago, desmintió ser cuota política de fuerza a Ecuador, como se insinuó en días anteriores, que él ha sido parte de la Revolución Ciudadana. Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna tendencia política, pero conjugo con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, lo cual se puede evidenciar en mi participación en instituciones del sector público, como la Corporación Financiera Nacional y el Ministerio de Justicia, a lo largo de ocho años. Pero, ¿existe la posibilidad de una reunión entre Moreno y Correa para que se limen asperezas? Digamos, el momento ya hubo, ya pasó. Lo dice como añorando una apertura que cuenta antes existía dentro del movimiento y que ahora ya no se da.